Me he estado comportando de una manera muy extraña. No puedo permitir que vaya a perder la razón por culpa de esa familia. Los pampañapos tienen que irse de aquí. Pues dile que se vayan. No puedo. ¿Por qué no? Permiso. Es la familia González Pacha, madame. Hello, my darling. Yo no quiero que me hagas la guerra porque ya no quiero verte. Ya me cansé de tus mentiras y al fin ya no estoy contigo. Ahora, ahora bailo toda la noche y todos me miran. Cositas, ¿te sientes bien? ¿Por qué he dicho mamá y tan feas? ¿Te parecen mis camisas? Las camisas están lindas y a ti todo te queda precioso, pero... La presencia de esa mujer en la casa, Reina, es tan confianzuda y todo el tiempo... Ya, ya, ya. Cosita, tranquila, tranquila. Mira, la tienes que aguantar por unas cuantas horas y nada más. De ahí no la tienes que ver nunca más. Yo no estaría tan segura. Cosita, piensa entonces que vas a quedar como una mujer inclusiva ante la sociedad. Eso es muy bueno para tu imagen. No sé si pueda, no sé si puede. Sí puede, cosita. Sí, sí, puede. Sí, sí, puede. A ver, vamos a besitos. Besito. Qué rico, besito. La comida era finísima. La atención de primera y los tragos, exquisitos. Con decirle que me tomé siete vermuses. No, la preparan bien rico en ese lugar, ¿no? El barman parece que era campeón o subcampeón nacional, porque tenía su medallita acá de plata colgada en el cuello, ¿no? Ah, es el tastoban. ¿Ah? Del sommelier. ¿Ah? Olvídalo. Bueno, a lo que iba. Les hemos traído unos vinitos borgoña. Bien rico, dulcecitos para acompañar la comida. Y por cierto, Darlick, ¿qué has cocinado? Yo no cocino. Cockton Blue. ¡Ay, de lujo! Vinito borgoña, Gordon Bloom y de postres ocho cotejas. Vamos a comer mejor que restaurante Cinco Estrellas. ¡Ay! Hello, my Darlick. Mamá, se dice hello, my darling. Este es mi hija multilingüe. Ella estudia de acción comercial en un instituto de Lima. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Reina, bienvenidos. ¿Qué tal? ¡Ay, muchas gracias por la invitación! Nos la bebían, ¿ah? Esa, mi Darlick. Mamá, no se dice... Ay, ya no seas cargosa, ¿ya? A verte, mira nada más. Qué reje, esa tenía de qué espectacular. Es de diseñador. Ah, sí, la mía también, sí. Me la compré en una galería ahí en Jesús María. Ay, debe haberte costado mejor en la casa. Pero ¿para qué está la tarjeta dorada, pues querida? Ahorita todavía nos vamos de shopping. Ay, me encantaría. ¿Qué lejos? Está en su dormitorio. Ay, seguro se está poniendo guapo para ti. Los señores pueden pasar a la mesa, el amor que te ha servido. Qué bien huele. Hola, Nicolás. Hola, Shirley, señora reina. Señor. Eso, futuro oyente. Buah. Le caíste muy bien a mi familia. En especial a mi mamá. Ella está muy contenta de que estemos juntos. Bueno, en realidad es difícil que le caigas mal a alguien. Eres un chico sencillo, encantador, educado. Digamos que eres el chico a las que las sogras adoran. La señora reina no opinaba lo mismo. Bueno, en todo caso, me importa muy poco lo que piense esa señora. Pero sí me importa, y mucho, lo que tu mamá opina de mí, de nosotros. ¿Mi mamá? Sí. Y creo que ahora que somos enamorados, es el momento perfecto para conocer a tu familia. ¿No te parece que es un buen momento para conocer a tu mamá y a tu papá? ¿No te dije que un hechicero malvado los mató? Ese es Harry Potter. Sí. Gracioso. Bueno, ¿cuándo me presentas a tu familia? Ya pronto. Oye, ¿no te provoca tomar un helado? No. Y no, pero sí me provoca algo caliente. Ah, perfecto. Tus deseos serán cumplidos. ¡Tarán! ¿Cómo lo haces? Un buen mago nunca revela sus secretos. Ya, está bien. Bueno. ¿Cuándo me presentas a tu familia? ¿Qué? Y en unos años, mi chile va a acabar de aviación comercial. Y va a ser la mejor aeromoza. No es porque sea mi hija, pero no hay punto de comparación. Así que... Salud por mi hija, caracho. ¡Cheers! 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 ¡Peter! Ya se me acabó la copa. Ya seca, no mal. Abre todo. ¡Cheers! 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 Lucho, ¿en qué rubro te desempeñas? Pues yo... ¡Eres empresario! ¡Ah, qué bueno! De una pequeña empresa. Pero parece muy grande, tiene mucha proyección. ¿Y en qué rubro estás? Variado. Bueno, en la variedad está el gusto. Ajá, tú lo has dicho. Nicolás. ¿Mm? Quiero que sepas que digan lo que digan y posteen lo que posteen en el Facebook. Tienes todo mi apoyo. ¿Tú también lo viste? ¿Quién no? Qué lindo se le ve juntos, ¿no? Peter, ¿qué va a haber de postre? Esta vez el postre es cortesía de los invitados. Chocotejas. ¿De Ica? Por supuesto, ¿de dónde más? Son mis favoritas. Él sabe lo que es bueno. Peter, por favor, levanta los platos y trae el café y las chocotejas. ¿Cómo usted ordena? Todavía no ha acabado. Para mí es un bajativo, por favor. Para mí, que sea un buenazo. Muy bien, Matarlix. Ha llegado el momento de hablar del futuro. No sabía que eras vidente. Qué graciosa a la Franchis. No, pero no hay necesidad de ser vidente para saber que Nicolás y Shirley son el uno para el otro, ¿no? No, 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 no. No, 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 no. Tengo todo lo que quiero ahora en la vida mía. ¿De qué estás hablando? A mí me encantaría que mi papá, mi hermano y mi mamá te vieran. ¿Sí? Por supuesto que sí. No sé, es que como cambias de tema. Pensé que... Pensé que tenías algún problema en presentarme a tu familia No, para nada Grace Yo me siento el hombre más afortunado del mundo Al tenerte como enamorada Siento que estoy flotando en una nube Estamos flotando en una nube Bueno, ¿y cuándo voy a tu casa? No sé, déjame coordinar con ellos y te aviso Estoy muy emocionada ¿A quién te pareces? ¿A tu mamá o a tu papá? Bueno, yo diría... No, no, no me digas Quiero darme cuenta solita Permiso Bueno, si me disculpan, me retiro Si gusta, le llevo el puesto a la terraza Ay, sí, Peter, qué buena idea Vamos a la terraza, vamos Lucho Siéntate, siéntate reina Hace frío en la terraza Prefiero tomar el postre en mi habitación Vamos Con permiso Con permiso Síganos más, doñita Enseguida voy, doñita... digo, más Si me disculpan, yo también voy a retirarme Cosita Ya les he contado, ¿nos vamos a Disney World? Como veinte mil veces Reina, no empieces con eso Si vamos a ir, pues Lucho, vamos a ir A ver todos los shows Bueno, pero para eso mejor vayan a Nueva York y vean todo Broadway No, no le metan ideas Bueno, no se preocupen Mi musical de Chiclayo va a ser como los de Volopto Igualito Vamos a ver Ya ves, reina, no necesitamos viajar para ver un musical de calidad Habrá que ver También tengo semifredo de guaymanto Cuando acaben su... chocoteja A mí dame dos, Peter Compadre, no sé, a lo mejor si nos acabamos la lotería No hay otra manera, compadre ¿Te imaginas? Cada uno con su cañaza, ¿no? Un ajatazo Y un cuerazo en cada brazo, ¿no? Bueno, para eso hay que tener billetes, compadre, ¿ah? No hay otra Oye, ¿y no has pensado llamar a la mirada de tiburón? ¿Ah? ¿Estás loco, compadre? Esa mujer trae más problemas Fíjate lo que le pasó a Miguel Ignacio por meterse con ella Sí, ¿no? Casi le mata al hijo No, 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 tienes razón Esa mujer es el diablo Ten cuidado Te puedes seducir Pues sí, ¿no? Todavía está fuerte la tía Sí, está... Tiene su rodón, ¿no? No, 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 pero no, no No pienso volver a cruzarme con ella, no, no Bueno, compadre, para... Para tener buen billete hay que chambear duro, no hay otra Esa es, compadre Esa es, Pepe, mira A lo mejor si hacemos doble turno Nos sacamos la mugre en el micro Nada de chelas, nada de chicas Ahorramos cada centavo Va a ser que nos vamos arriba en un toque, compadre Nada es imposible, hermano Así es, Pepe ¿Qué te parece si empezamos mañana? ¿Mañana? Mejor la próxima semana, ¿no? Ah, sí, ¿no? Esa es, compadre ¿Vas a ver cómo chambeando duro Nos volvemos millonarios Claro, pues, hermano ¿No te gusta? No, sí, sí Me parece buena sopita Lo hace todo el tiempo Yo nunca había probado un semifredo Raro, según tu mamá Es su postre favorito Ya sabes cómo es ella Le encanta aparentar Pero a mí no ¿Qué tienes? Ya sabes, soy... Soy un meme Ah, eso Es que no entiendes Yo... Yo antes era todo Nicolás de las casas Patabacán Surfer Viajero Aventurero Sonrisa comercial Ah, el soltero más codiciado Y de la noche a la mañana Me volví a las merreír de Lima El meme del chico hueco Y de la noche a la mañana Él es un meme del chico hueco El meme del chico hueco El meme del chico hueco El meme del chico hueco Y de la noche a la mañana